Va el Rolfi Montenegro, la tiró a la área más, que la quiere controlar, se la mata a Espinosa. Espinosa como puntero derecho, como siempre, va a jugar atrás para Toranzo, no quiso hacerla individual. Más lo demoró, alcanzó para Toranzo, en el vértice del área, sigue Toranzo, el enganche falta. Infracción de Sebastián Blanco. De falta gratis. La gente de Huracán sabe que hay un gol, que está planeando el cielo del Ducó. Casi lo mete recién San Lorenzo, pero ellos lo quieren para sí. Vendrá el centro de Toranzo, todo Huracán al área azulgrana. Tiembla el puntero del campeonato. Vendrá el centro de Toranzo, busca Huracán el gol. Ya tenemos 26-15, Toranzo que levanta el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Huracán, Patricio Toranzo! Astuto, ladino, le pegó al arco. Todos esperábamos el centro. Engañó a todos. La puso contra el primer palo. Torrico se había parado esperando el centro. También quiso volver, pero ya era tarde. Imaginen los daños que pudo haber provocado este Huracán en la punta del campeonato. Son incalculables. ¡Huracán! Toranzo, 1-0 en el clásico. El Ducó, el Ducó salta y se mueve porque Huracán gana. Lo merecía hace rato. Se pone a ganar el partido. 27. Huracán 1. San Lorenzo 0 por la vivada de Toranzo. Una falta inútil primero y una resolución perfecta luego del pie elegante, del botín de porcenala, del juego aristocrático de Toranzo surgió ese tiro libre. El pato vale más que el cuervo. El palacio es un zoológico. Aquí manda Huracán y gana 1-0. Saca Torrico por bajo, vino para Ortigosa. ¿A dónde la tiro? Dice Ortigosa. La pisa, la pisa y no tiene camino. Una postal del partido, ¿no? Y otra vez para Torrico. Torrico apurado, manda el pelotazo al medio. Salta abogado, pierde con Catalán. Pero la pelota es otra vez de Dicefano, falta de Ortigosa. Que si fuera por acumulación, Néstor, ya tendría que estar junto a Caruso y Bufarini, me parece. Tiro libre para Huracán y ya es victoria. Y ya prefiero mirar las tribunas y no la cancha. Porque el partido está terminado, porque ya no hay tiempo, porque se terminó. Porque pesó Tapita y Huracán, Huracán, Huracán. Huracán es festejo en sus jugadores. Rodeados ahora por todo el cariño y el cobito de su gente. Que brama el triunfo. Que festeja con lágrimas una victoria merecidísima en la tarde de Parque Patricios. Porque se animó, porque fue a arriesgar, porque tuvo el coraje que San Lorenzo parece haber perdido desde el partido de Banfield para acá. Y se va derrotado el puntero y con dos hombres menos. Y anda a saber qué equipo tendrá que armar para ir a recibir a Racing. Y si será puntero todavía. Y Huracán, que es un inmenso escraun. Ahí en el campo de juego y en las tribunas. Decenas, decenas de luces de celulares. Para capturar el momento de la felicidad imperecedera. Huracán ha construido su propio cielo en la cabecera de Luna. En Luna se encienden las estrellas que desde los celulares. Toman la alegría infinita de Huracán. Toranzo y su gol de avivada. Un equipo sacrificado. Un equipo que fue al frente. Que se animó a jugar. Que no le tuvo miedo al coloso que puntero. Mi padre del historial venía Parque Patricios. Y es un enloquecido festejo final del globo. San Lorenzo ya se fue. Me pregunto, ¿San Lorenzo estuvo? Festeja Huracán. Le ganó a Huracán 1 a 0 a San Lorenzo. Y repito la pregunta. ¿Seremos conscientes de los daños que produjo al puntero del campeonato. El paso del Huracán Eduardo. Ya tendremos la respuesta en el futuro.